Parece que la vida nos quiere separar, que nuestras vidas no puedan ser compartidas. Parece que tú te vas haciendo tu vida, y yo la mía, y mejor así. Parece que ya lo que querías ayer no lo querrás mañana. Parece que lo que creía no lo creerás nunca. Parece que podrás ser feliz sin mí, que cambias pero te importa. Parece que cualquier cosa que nos puede pasar nos perderá. Parece que todo aguanta un hilo, y te da igual, seguirás tu vida, y yo la mía. Esa sensación se llama pena, y nada y nadie lo puede cambiar. Si no tú, parece que no lo cambiarás. ¿Por qué seguirás alejándote de mí? Parece que eres muy fluido. Y yo me he contado mucho en eso, pero ha sido solo un pasaje, un momento de tu vida. Parece que ahora se está acabando. Parece que serás otra, otra persona que pueda ser que no reconozca. Esa idea es dolorosa, parece que estás muriendo. Parece que podrás ser feliz sin mí, que cambias pero te importa. Parece que cualquier cosa que nos puede pasar nos perderá. Parece que todo aguanta un hilo, y te da igual. Seguirás tu vida, y yo la mía, y peor así.